¿Y usted perro? Ajá Fuerte declaración Jajajaja ¿Y usted que tiene que decirle a esa perra? Comportate ya Perro Tu madre era una perra Fue una fuerte ofensa para un perro Y te abandonan el aeropuerto Desamparado Con la mirada perdida Noob Entertainment Entretenimiento para Noob Hola amigos ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Noob Entertainment En esta ocasión como podrán ver Les traigo un pequeño Unboxing de este nuevo manga De Panini llamado Wataku Nikoi Wamusukashi Bueno es el nombre completo, abreviado como Watakoi O que difícil es el amor para los otakus Realmente no iba a sacar video Esta semana pero Pude comprar este bonito manga Y me gustó tanto la edición Que decidí sacar este pequeño video Así que sin más vamos a abrirlo Ya de entrada Vemos como ha mejorado muchísimo En su calidad Panini Esto se siente bastante bien Aparte pues cabe decir que es un formato Grandecito No el habitual con el que saca sus mangas Panini Espero se note Porque depende más de la luz Pero cuenta con esta cosa que se llama Barniz Barniz que a registro Creo que lo habíamos visto Viene el nombre del manga Y algunos iconos Caritas ¿No? Que se suelen usar De este lado también Personalmente me hubiera gustado Que esta edición trajera El nombre en japonés Y el corazón en medio Como es la versión japonesa Pero bueno No se puede pedir todo ¿Verdad? Tenemos la bonita postal Con la protagonista Está padre, está padre Y bueno Ya como es habitual En los nuevos mangas de Panini Trae la sobrecubierta Aquí también tiene barniz Está muy bonito Tiene unos corazoncitos De entrada Vemos que trae Una, dos, tres, cuatro Son ocho páginas a color Lo cual está muy padre Son colores un poco más opacos Yo creo que pueden haberlos sacado un poquito mejor Pero bueno No se como sean los de la edición japonesa No se si la edición japonesa trae páginas a color A lo mejor A lo mejor no hubiera estado mal Que la sacaran en páginas De un material más este Más resistente ¿No? Por ejemplo Más o menos como el de la Sobrecubierta Las páginas son blancas Ya no está empleando tanto Panini Sus páginas Pues como amarillas habituales Y si la calidad Ya es algo mejor Siento yo Que aún sigue sin ser la misma calidad Calidad o Este Bueno no se le ha acercado completamente A las de Kamite Pero sin duda ha sido un gran cambio En manga se ve muy bien En páginas en blanco La impresión Creo que también podría haber estado mejor No sé si se nota muy bien en la cámara Incluso en las partes De sombras En las partes negras Hay algunos huequitos Creo que aún hace falta mejorar en eso Puede haber sido por el cambio de papel Que la tinta no se Eh Como diría Impregnó bien Pero no cabe duda De que han mejorado Miren esas páginas en negro Se nota un poquito más Hay como que varios huequitos Y creo que me tocó una buena edición Porque últimamente He tenido mala suerte De que me toquen Páginas manchadas O maltratadas Y por desgracia No todas me las han cambiado ¿Verdad? Básicamente es todo O sea No trae Gran cosa que pueda mostrar Pero sin duda Es una edición muy bonita Repito Hay que reconocer a Panini Que ha mejorado muchísimo Muchísimo sus ediciones La calidad de sus mangas Se rayaron mucho con esta edición Me encanta el detalle del barniz La postal también Yo creo que es una muy buena compra Este manga personalmente lo recomiendo Bueno a lo mejor no es manga precisamente Sino la serie que es la que he visto Es graciosa Es romántica Y yo creo que más de uno Se van a sentir identificados Con esta historia Al parecer son más de seis tomos Tengo entendido Que hasta ahorita van siete O este mes sale el séptimo Incluso con el nuevo Este nuevo OVA Que por supuesto sería mucho pedir Que sacaran algo así aquí en México Una inversión yo creo que Recomendable Repito Una muy buena historia Muy bonito formato de manga Y estoy bastante satisfecho Con la calidad que ha mostrado Panini Últimamente Por lo pronto hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así no bien Dale manita arriba Comentar, compartir Y suscribirse para el nuevo contenido Darle a la campanita Para que les avise ¿Dónde está la campanita? Creo que va a estar aquí ¿no? Para que les avise cuando subamos un nuevo video Y seguimos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram Y en la que otra red personal Que les va a aparecer por aquí El día de hoy me acompaña el señor Chuy Señor Chuy salude por favor Hola amigos Ahí en cámara haciendo algo de malabares Así que discúlpenlos Si tiembla un poquito Es un poquito difícil Rompió la grúa y ya se lo descontamos el sueldo Se amuela Ahora por eso graba a pie Mis hijos se te quedan sin comer Nos han pedido también Comparación del manga de Yoloi in April Y del de Made in Abyss Pero por desgracia no he podido Conseguir las versiones Ni españolas ni japonesas Si algunos de ustedes tienen el dato Donde puedo conseguirla para traerles este video Se los agradecería Ya sin nada más que comentar Aquí me despido Yo soy Aldo Fonseca Yo soy el señor Chuy Chay o como prefieran Y nos vemos en el próximo video Hasta luego Adiós